¡Ey, Brastir! ¡Ey, Fargan! Nuevo reto de volar para N79 Digo, de N79, loco Para nuestras ratas Para nuestras ratas, que están aquí Todas uniéndose Lo dicho, lo hemos dicho ahora mismo ¿Vale? En directo Si alguien tira misiles Tira C4 Deja una minita, deja lo que sea Será expulsado de la crew Será expulsado de la crew Y invitará nunca más Exacto, será expulsado de la crew Y vetado de por vida Y mataré a su mamá Y a su papá Y a su abuelita Exacto, voy a apuntar aquí Tres tiros a su mamá Su abuelita, su papá Su perro ¡Todo! Y si no tienes abuela, la desentierro y la mato tal vez Exacto Exacto Así que ya sabéis La desentierro, la revivo, la mato otra vez Vale, le voy a dar a continuar Le voy a dar a listo para jugar Ay, por favor Que salga todo bien Es la primera vez que jugamos una carrera GTA Que se pueden sacar los misiles y todo Con los suscriptores ¿Nos arrepentiremos de esto? Puede que sí Seguramente sí Pero hay que jugársela en la vida Hay que jugársela, Fargan En la vida Hay que jugársela En la vida Hay que jugársela Reto de volar Cuando tengas el primero, avísame, ¿vale? ¡Vale! ¡Ratatopos! Ahí van, ahí van nuestras pequeñas ratas Del sótano Se trasca la manjeria, me dicen por aquí Vale, tengo el primero ¡Ah! He fallado el primero, tío He fallado el primero, Braster ¡Estoy hundido! Vale, andando Esto es andando, Fargan Vale, pues tira a la gente, Braster Vais a morir todos Tira, tira ahí, tira ahí, Braster ¡Hostia, Fargan! ¡Fargan, tío, Braster! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ay, Dios mío! Bueno, bueno, bueno Esto va a ser una masacre, Braster ¡Dios! ¡Masacre, masacre, masacre! Tú y yo, tú y yo, tú y yo Venga, vamos Tú y yo primeros Esto es una masacre A ver Dale, dale, dale un poco Dale, dale para adelante Esto es una masacre, Braster ¡Esto es una masacre! Estamos ¡HUNDIDOS! ¡Hostias! ¡Eh! ¡Ah! Vale, voy a saltar por aquí, eh ¡Ah! He muerto, tío, he muerto ¡Oh, tío! Braster, esto es terrible Esto es terrible Esto parece el 2x1 en Mercadona, tú ¡Sí! ¡Rulo, hijo! ¡Me he matado a Rulo! ¡Rulo, lo siento! ¡Lo siento, tío! ¿Cómo has matado? Has apisonado a Irene ¿Pero cómo le has apisonado? Aparte, por favor Aparte, gracias ¿Cómo, cómo? Dice, por aquí hay huérfano de padre y madre Creo que no podéis matar ¡Tú! ¿Pero qué haces? ¡Aparte! ¡Aparte! Que casi, que casi me matas ¡Apa de ahí, hombre! ¡Me has dejado media vida, rata! ¡Hombre, hombre! Quítate, Irene, que te piso el cuello Es que tú me has dejado Me has dejado un pelo de vida Es que yo voy a morir ¡Ah, voy a morir, rata! ¿Pero qué hace tu moto? ¿Qué hace tu moto, tío? Dame mi moto ¡No, inútil! ¡Quítate! ¡Que me matas, que me matas, que me matas tú! ¡No, hombre! ¡Eso es trampa, Fargan! Vale, vale Pero me bajo aquí Que estoy a cero de vida ¡No! ¡Qué rata que es! Me bajo aquí ¡Qué ojodan! ¡Sois unas ratas! Ahora voy a esperaros a todos Para estar aquí A ver quién viene ¿Quién está más cerca? ¡Eso está muy cerca, eh! Galvatrón está muy cerca Galvatrón, Galvatrón está muy cerca Aquí, vamos a esperarles aquí Espera, espera Aquí, aquí, braster Me queda... ¡No! ¡Uh! ¡Uh! ¡Viene Klauser! ¡Viene Klauser! ¡A por Klauser! ¡No! ¡No! ¡El último! ¡El último! ¡El último! No me lo creo, braster Tienes que empezar el cero ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Hostia! La cantidad de motos que hay aquí, loco Escucha Que le den pomada Me lo paso Me lo paso en moto, eh Me da igual Chupapi, muñaño Vamos, Galvatrón ¿Por dónde vas a pasar? ¡Le dio a Galvatrón! ¡Le dio a Galvatrón! ¡Vamos, Galvatrón! ¡Viene, tía! ¿Qué pasa? ¿Te has enfadado? ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Galvatrón ¡Corre, braster! ¡Te les estoy retrasando, braster! ¡No! ¡Al batrón ha muerto! ¡Grabatrón murió al final, braster! No me lo puedo creer ¡Eh! ¡Pero que alguien va primero! ¡Alguien va a estar en el siguiente punto! ¿Quién? ¡No sé! ¡Una rata se ha colado! ¡Pero! ¡Hala! Mira, justo lo que he dicho, tío ¿Quién se coló la rata? ¡Una rata se ha colado, braster! ¡Varo! ¡Varo! Vamos a ver Que he dicho Que nos hagamos Que nos hagamos cositas, tío ¡A ver, Irene! ¡Una rata se ha colado! ¡Todo bien! Irene, todo bien, tía Venga, esto me lo paso andando ¡Ja, ja, ja! Braster, se ha colado una rata de cloaca Pero, pero es que digo Es que digo Eh... Vamos a... Vamos a hacerlo... Juntos, tal cual Y va el tío Y se va a Burundi Hay una rata aquí, eh, braster Hay una rata primera, eh Vamos a... Venga, vamos a seguir Hay una rata primera, eh, braster Vamos... Eh... Si es varo, es varo No hemos dicho en las normas Que nosotros sí podemos mataros, eh ¡Ja, ja, ja, ja! Digo Chavales, tal Todos juntos No vayáis a la meta No sé qué Sí, Oliver Quita las motos de en medio Si te estorban las motos O tal Hay muchas motos Sí, si te estorban las motos Haz una limpieza Y... ¡Baster! Alguien se ha colado aquí Se han colado varias personas aquí Aquí estoy yo Ah, muy bien, muy bien Ey Esto está andando, eh Esto está andando Andando, andando Pero... Pero aquí el... Aquí Varos se lo ha hecho andando, tío No me jodas ¡Galbatrón! ¿Dónde te fuiste? Varo, varo, varo Están agotados mis músculos de gimnasio Es que... Es que flipante En fin ¡Ja, ja, ja, ja! Pobre Galvatrón ¡Galvatrón! ¡No, guardaste! ¡Hostia! La mochilita del colegio ¡Oh! ¿Qué haces, Irene, hija? ¡Irene! 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 ¡Ah! 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 ¡Almatrón! ¿Qué haces? Vale, voy Tenéis que ir sin miedo ¡Oh, tío! ¡Mira, Galvatrón sin miedo! ¡Hay que saltar! ¡Hay que saltar! Yo tengo paracaídas, tío ¡Hostia! ¿Quién ha sido ese? ¡Ah! ¡Hostia! Escucha, está justo... ¡Erene, estás bien! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Me pasé! ¡Me pasé! Vargan, ¿estás bien? ¡No, estoy jodido! ¡Hostia! Voy a caídas más tontas todos aquí Esa te la llevas Por prisas, tú A ver, si os caís, morís Si os caís, morís, ¿vale? ¡Aparte, Irene! ¡No, Irene! ¿Dónde te fuiste? Se ha caído un poco Si os caís, morís, ¿vale? El pobre Galvatrón está hundido ¡Vamos, N! ¡Perfecto! Un tirito en el tobillo Bien, Nene, muy bien ¡Hijo de perra, el Cláuser, tú! ¡Ah! ¡No! ¡Hostias! ¡Irene, rata! ¡Irene, rata! Aparta, Cláuser Aparta, Cláuser, hombre, sin miedo ¡No me lo puedo creer! ¡A la verga! ¡Cláuser, voy a por ti! ¡Cláuser! ¡Qué cabrón, tú! Cláuser, voy a por ti A ver, déjame tu moto No, es terrible mi moto, eh ¡Tú, tú! ¡Oh, Dios! Se lió, se lió Farda ¿Y esta moto de quién es? Vale, vale, tranquilo Espérate, espérate, espérate ¡No, no, no me jodáis, hombre! A ver, espera, espera, Farga Espérate y a verás Dale, 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 Braster Impide que llegue Mira, mira, mira Cómo le he puesto el domicil Impide que llegue, Braster No, 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 le pido, le pido ¡Qué reventada, Braster! ¡Adiós, Paz! Galvatron no, Galvatron no Mira, Shadow, Shadow sí Shadow va al pozo ¡No! ¡No! ¡No, tío! Casi paso, tío Tengo un pantallazo negro Pantallazo negro en los parkour Esto ya es terrible, ¿verdad? ¡No, no! Pantallazo negro en los retos de volar A ver ¿Estás, Fargan? Estoy, voy para allá Vale ¡Clausel! ¡Ah! Voy a por ti, Braster Voy a por ti, Braster Voy a por ti ¡Que tengo un pantallazo negro, rata! Por eso me estoy yendo Voy a por ti, Braster Voy a por ti Me saco los perros tú con vosotros Aparta, piña Aparta, piña Piña inmunda Hostia, lo tengo Eh, Klausel Eh, eh, eh A mí no me hagáis eso, eh ¡Ah! Me está costando, eh Este puntito Me está costando Y con el pantallazo negro ¡Hostia! Me cobro la leche ¿Estoy bien? Estoy hundido Con el pantallazo negro, Braster Hay que entrar en la boquita A ver Poneros todos aquí Poneros todos aquí Poneros todos aquí A ver A ver a quién pilla Y tiene que marcar Estoy hundido A ver a quién pilla a Fargan ¡Hostia, Galvatrón! A ver a quién pilla a Fargan Ojalá a todos A ver ¡Hostia, N! ¡Hostia! No sé a quién ha sido Pero le he apisonado Le he apisonado a Sado Sado Lo siento, tío Sado Sado, me sabe mal, eh Ponte aquí Ponte aquí Ven, ven Esto es como la ruleta rusa, tío Me sabe mal Sado, eh Sabes Sabes cuando Cuando estás Pero no cuando Te conviertes en polvo Me sabe mal Sado No Sí, ya tiene el punto Oh, y este no llega, eh A ver, a ver Que te quite Que te estoy viendo Le reventamos a piña A ver si viene A ver si viene Por ahí, por ahí vienen Malísimos No, no, son malísimos, eh Se ha caído otra vez Hostia, que se me ha quitado la anilla, tú Se ha sacado el uve tol, tú Se me ha quitado la anilla de la granada, eh Ha sido terrible eso Se ha sacado el uve tol, el Fargan Que cabrón Esto, esto... ¡No, Irene! Se fue Está andando, ¿no, Fargan? Sí Andando Oh, Dios Ese palito ha sido sin querer Que lo he visto yo ¡Hostia, me aplaste, aplaste! Ha sido terrible, tío Las prisas no son buenas Las prisas no son buenas, tío Las prisas no son buenas Hostia 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 Hostia, hostia, hostia Voy a tropecé con los cordones de la zapatilla, tío Ay, Dios mío, qué bueno, tío Me tropecé con los cordones de la... Oye, oye, aquí tenemos que hacer limpieza de motos, eh Sí, pero házalo No me habéis dejado pasar, hijo de Trozos de mierda Quita a Klausel, hijo A ver Quitamos las motos de aquí Que ni déjame empujar Que parecen las rebajas, escudo, tío Los dos al pozo, tú Parecen las rebajas, voy a disparar A ver si te diga a alguien Me voy a poner esto Las rebajas Las rebajas, dice Me voy a poner esto por si me caigo Vale ¿Tú qué haces? Quita a Varou La piña esta, tú Cuidado, cuidado Frena, frena Vale, ahora tírate Por aquí Me cago en la leche, Braster Bueno, bueno Que está aquí todo el mundo Me ha chocado, me ha chocado, Braster A ver, los roces Es en privado, chicos A ver, chicos ¿Quién me ha metido el dedo en el culo antes? No, terrible No, no, está explotando todo ¿Qué está pasando? ¿Quién me ha metido en el culo? Sí, sí, disimulad ahora Disimulad, cabrones Pero a uno le huele el dedo en el culo ¡Ah! ¡Qué asco, tío! Ay, qué cabrón que es No me jodas ¡Qué asco, tío! Uy, bueno, bueno, bueno ¿Nadie lo ha conseguido todavía? ¿Por qué tengo tres estrellas? ¿Por qué tengo tres estrellas? Si es que eso te pasa Porque eres un estrellado, Braster ¡Tú, tú, tú! ¡Que la policía me persigue! ¡Venga, tirad sin miedo! ¡Ya, corred! ¡Ya! ¡Que la policía me sigue, tú! ¡Madre mía! Es que no da ni uno, tú ¡Que me están persiguiendo! ¡Fargan! ¡Ayuda, bro! ¡Fargan, que soy personaje! Voy, Bronston Vale Vale Dejadme, cabrones ¡No, me cago en la leche! Pero si voy por el lateral, tío Voy por el lateral ¿Cómo me caigo? ¡Quitad las motos! ¡Lo tengo! ¡Ni, ni, ni! Pero no traguen las motos aquí, ratas ¿Qué estás andando, Galvatron? ¡Vamos, Baro! ¡Al que caiga, lo mato! ¡Quitad de medio! ¡Me están pisoteando, eh! ¿Por qué me están pisoteando aquí? ¡Esta moto aquí! ¿Qué hace? Es que se caiga, lo mato Bueno Ahí está lo que dais ¡Uy! ¡Hostia, Fargan! Te he dado Me acabo de llevar un tiro, Braster Gratuito, total, eh Te lo maté, chaval Y no sabes cuánto te sienta ¡Uh, lo tengo! Estoy en el último, Braster Estoy en el último ¿Qué puede salir mal? Vale, me voy a esperar aquí Tú puedes Este cual lo has hecho por el lateral también, ¿no? Sí, por el lateral Ahora te voy a hacer ¡Uh, lo tengo! ¡Oh, qué buena, tío! ¡Lo tenemos, Braster! Vente, vente, vente aquí El que se caiga lo matas Total, ya está muerto Mirad a los ratas, Braster, en el sótano Cómo luchan por la comida ¡Chicos! ¡Chicos! El que llegue primero Se lleva un queso extra Calla, calla Que la Irene viene Quien llegue primero se lleva Mira, un trozo de pan con el queso Les ponemos Ese, ese Uy, ese está cayendo ¿Eh? Braster, hijo Te está disparando la policía Y me está dando a mí Mira, mira, eh Varos se puede llevar el trozo de queso, eh Uy, Irene está haciendo la trampa Irene está haciendo la sucia ¡No! Se cayó, Irene Y Varos Ella ha tirado a Varos Irene quiere impedir Que se lleven el trozo de pan con su queso Braster Genial Es terrible, eh Irene vuelve a caer otra vez, Irene, hija No sabe andar, eh ¿Qué hace, Fargan? Otro que cae Irene ya lo está haciendo en moto Intentando subsistir Hola Hola Gracias, ¿sabes que si aprieto el gatillo? Te das un tiro en la cabeza, hijo de él A ver Hola Que no pase Uy Que cabrón el tío Viene alguien, viene alguien a por su queso Galvatrón Se ha llegado el queso Buenísima, Galvatrón Felicidades Pero en moto En moto, qué malo, tío Pero en moto, Galvatrón, eh Eso es medio queso Eso es medio quesito nada más, eh Venga, vamos, Braster Avanzamos Venga, va Voy a reiniciar Que menudo película tengo aquí montado Espérate que me... Es que tengo cuatro estrellas, ¿sabes? Es que... Hostia, que no vuelo, no vuelo, no vuelo, no vuelo, no vuelo Me va a dar el... Me va a dar el helicóptero, tú Hostia, que no vuelo, que no vuelo, no vuelo, no vuelo Eh, yo tampoco No he volado Ah, mira, mira Ahora, 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 ahora Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora Ahora, ahora ¡A ver, a ver! ¡Lo tengo! Bueno Bueno Pero me sigue un helicóptero de policía, ¿no? Es que así... Y lo voy a dejar aquí para que... Se va a meter por el... Por el agujero, tú Lo voy a dejar aquí, tú Al helicóptero para que os jodas No, está cerrada ¡Ojo! ¡Oh! Ha sido espectacular, Braster Si lo llego a conseguir, tío ¡Holi! Si lo llego a conseguir, hoy ha sido espectacular ¡Holi, ala, ala, ala! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Cabrones! Menuda hostia me estoy llevando Se me va a cerrar otra vez, tío Cerrada Abierta ¡Hostia! ¡Que salgo por el otro lado! ¡No! Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno En el borde ¿Está bien? En el borde, Braster ¿Te ha hecho daño? Braster, me he quedado en el borde Respirando fuera Me he quedado respirando fuera, Braster Sí, yo te he visto Yo te he visto en el otro lado Me he salido respirando fuera ¡Qué puto eso! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Oh! ¡Hostia, la que te ha andado! ¡Me tiró, me tiró! ¡Me tiró! ¡Me tiró, me tiró! ¡Ahí vienen, ahí vienen, eh! ¡Clausel, cláusel! ¡Ahí viene, cláusel! ¡Eh, me iban! ¡Mátala! ¡Hostia! ¡Irene ha pasado, eh! ¡Oh, Dios! ¿Ha pasado? Sí Hola, bebés Tengo cuatro estrellas Oh, Shadow se chocó A ver, a ver quién me matan antes ¿La policía o vosotros? Oh, Galvatrón Mira, os doy la espalda porque me dais asco ¿Y esa moto de quién era? Era Clauser, creo A ver quién viene Viene ahora mismo Shadow Shadow ¡Uy! ¡Qué pena! ¡En los cuernos! ¡Qué pena, Shadow! Por favor Por favor ¡Has matado a Clauser! ¡Disparando al helicóptero! ¡Has matado a Clauser! ¡Disparando al helicóptero! ¡Se ha cruzado por medio! ¡Y os ha matado a vosotros menos a mí! ¡Y os ha matado a todos menos a mí! ¡Si os ha matado a todos menos a mí! ¡Su moto! ¡Que lo voy a hacer sin querer, tío! ¡Y su moto se ha matado a ti! ¡Y a Irene y a mí no! ¡Qué hago! ¡No, no quiero tu moto! ¡Está conseguido! ¡Hostias, tú! ¡Qué bueno! ¡Me cago en la leche! ¡Qué bueno, tío! ¡Vale, vamos a la siguiente! ¡Hostia! ¡Uf! ¡Qué bueno, tío! ¡No me lo puedo creer! ¡Clauser! ¡Si me estás escuchando! ¡Ahora vas y te zampas otra! ¡Ha sido terrible, Clauser! ¡Eso que ha ocurrido, eh! ¡Clauser! ¡Escúchame! ¡No era mi intención! ¡Pero te la has comido! ¡No me cago en la hostia! ¡Yo sí que me la he comido bien! ¡Yo sí que me he comido la caja bien! ¡Me duele la cabeza de reírme, tío! ¡Yo sí que me he comido la cajita! ¡Tira, Irene! ¡Aparte de mi camino! ¡Venga, hombre! ¡Tira, Irene! ¡Que no me pasa nada! ¿Has tirado, verdad? ¡Sí! ¡Y me he tropezado luego! ¡Me duele la cabeza de reírme, tío! ¡Ay, Dios! ¡Venga, Braster, avanza! ¡Tato, topo! ¡Eh, sí! ¡Estoy pegando a Irene, tú! ¡Estoy pegando a Irene, a ver! ¡Avanza, avanza, Braster! ¡Yo he avanzado la primera! ¡Vale, quieto, eh! ¡Atento, eh! ¡Fíjate! ¡Oh! 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 ¡Pero yo no he hecho nada, eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Yo no he hecho nada, eh! ¡Te has explotado solo, eh! ¡Ah, sí? ¡Hostia! ¡No bajéis! ¡No bajéis! ¡Es una trampa! ¡Yo ya estoy muerto! ¡Pero podéis sobrevivir vosotros! ¡Yo ya estoy muerto! ¡No bajéis! ¡Yo ya estoy muerto! ¡Es una trampa, dice! ¡Es una trampa, tío! ¡Para ratones, tú! ¡Es una trampa para ratones! ¡Y he caído como buen ratón! ¡Ha habido puñalada, eh! ¡He visto! ¡He escuchado puñalada, eh! ¡No! ¡No! Irene, te quería matar con otra cosa, pero te he matado con el hachita. Escúchame, escúchame una cosa, Fargan. Dime. Que lo que me pasa ahora es que le he metido un palo con el palito de cobrar a un tío que estaba como en el aire y mi personaje ha salido volando. ¡Tú, tú, tú! ¡No vuelo, tío! ¿Pero dónde estás? ¿Estás adelante? Sí, pero no he volado, eh. Inicia tú, que me lo estoy pasando aquí. No he volado, eh, Braster. ¡Ven, ven, ven! ¡Mira, mira! ¡Apaleado, dando vueltas en la jibeta! ¿Quién caerá? ¡Control, controla la colemia! ¡Mira, yo tengo que tomar eso! ¡Control, colemia! ¡Control! ¡Lleva droga, Braster! ¡Lleva droga! ¡Lleva droga! ¡Lleva droga, Braster! ¡Tiene una navaja! ¡Tiene una navaja! ¡A la cárcel! ¿Tiene una navaja? ¿A la cárcel? ¿Cómo? ¡Lleva droga, eh! ¡Sadu lleva droga! ¡Cuidado! ¡A ver, a ver! ¡Sadu lleva droga! ¿Quién es la última mierda que cae? ¡Le he pinchado! ¡Le he pinchado la droga! ¡No! ¡No, Baro! ¡No, Baro! ¡Ha muerto! ¡Es la prueba del destino, tú! ¡Poneros todos el puñal! ¡Poneros todos el puñal! ¡El que caiga cuatro puñaladas! Al que caiga le metemos cuatro puñaladas ¡Ponemos cada uno en un sitio! Cada uno... Mira, Irene, tú allí Fargan aquí Y Shadow allí Viene Baro, viene Baro No se la espera, no se la espera Me la voy a llevar yo, ¿sabes? ¿Quién viene? Está arriba, ¿no? ¿Quién viene? Es N ¡Varo! ¡Irene! ¡No! ¡Vámonos, Braster! ¡Rata! Vale, vale, venga, vámonos Yo no he volado aquí, ¿eh? ¡Ah, pero esta es la moto de Irene! Hay que empinar mucho la rueda atrás para adelante, ¿eh? ¡Hostia, hostia! ¡Hostia, yo no vuelo, ¿eh? No llego ¡Hostia, lo tengo! ¡No! Me muero No he llegado, tío Me muero por llevar la moto de Irene Yo sí he llegado, tío Y lo he cogido la primera Fico más volado, tío ¡Echando la rueda de atrás para adelante! Mucho rato ¡Ay, tío! ¡Hostia, yo no vuelo, eh! ¡No llego! Sí, mira, yo sí, yo sí, yo sí, ¿eh? ¡Hostia, Albatrón! ¿Estás bien? ¿Te has hecho daño? Me llevé la puerta ¡Sí, cómo? ¡Qué cabruna! ¡Qué hija de vera! Me llevé la puerta, Braster, tío Álvaro se ha llevado una paliza, tú Que... Tío, me da pantallazos en cuanto voy quinto O sexto me dan los pantallazos, tío No sé por... A ver si va a ser por eso ¿Sí? No te cierres puertas No te cierres puertas A ver... ¡Me cago en la leche la maldita puerta de la verga! ¡La puerta de la verga! Nada, esta puerta tiene... Está pidiendo el carnet de identidad, ¿eh? Y está haciendo control de alcoholemia Y estoy dando positivo en todas, de momento Positivo todas las veces, tío Vale, se va a cerrar Vale, ahora se me abre Shadow Shadow, lo siento No digas nada, Shadow No digas nada, Shadow Lo siento Ni se te ocurra Lo siento, bebé Ni se te ocurra, no ¿Dónde estás, Fargan? Necesito ayudar Estoy intentándolo Pero es que... Hay una puerta ahí que es terrible Vienen a por mí los cabrones estos Sólo ve Vale, se va a cerrar ¡Lo tengo! ¿Lo tienes? Ayúdame, ayúdame ¡Ven, ven aquí, ven aquí! ¡Sólo ve! No, brasa Que viene... ¡Ah! Terrible aquí, ¿eh? Voy a coger el punto Que no me fío Sí, cógeme el punto Digo, cógeme... El punto ¿Qué hace aquí, Irene? Esperando Mira, ¿ha visto qué rata? ¡En los pies! Venga, venga Venga, venga Venga, venga, baja, baja ¡Valiente! ¡Hostias! ¡Qué perra! ¡Ah! ¡Qué perra! ¡Vamos a por ella, braster! La voy a pinchar, tú ¡Eh! ¡Eh, hija de...! ¡Hijo de...! Dice Shadow Ven calle y bésame ¡Ay, Dios mío! ¡Maldita perra! ¡Ah! Empujar es un arma de doble filo, braster Ten cuidado Empujar es un arma de doble filo Subimos a la vez, braster Subimos a la vez Una, dos, tres ¡Ah! No me dejas subir ¡Qué rata! Irene, voy a por ti ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Dale, Irene Voy, voy a ello ¡No! ¡Me tiró, tío! ¡Qué rata! Pero me tira Me tira De una manera, macho Que no entiendo ¡No! ¡Me metí! Me metí a por el perrito Por los perritos, eh ¿Cómo te gustan, culandrón? Me metí con los perritos, tío ¿Pirlotos? ¡Galbatrón! ¡Caíste! ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¿Cómo nos ha caído ella, tío? ¿Cómo nos ha caído ella, tío? ¡Eh! ¡Alguien ha explotado! ¿Qué ha pasado? ¡No, no! ¡Me caigo, me caigo! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Y se cayó Me he quedado ahí En un huequecito, tío Aparte, por favor ¡La has tirado! ¡La has tirado! Y me he caído yo Después Me he caído yo después, tío ¡Qué pena! Es hora de pasarse esto, eh Cuidado, está aquí el galbatrón La rata máxima ¡Rata! ¡Dos contra uno! Braster, tío Te necesitaba Dos contra uno Estaban aquí Eh... Ahora, ahora ¿Dónde estás? ¡Irene ha caído! ¡Irene ha caído también! ¡Ja, ja, ja! Venga, venga Eh, ni se te ocurra ¡Ja, ja, ja! ¡Qué rata! ¿Y ha sobrevivido? ¿O no? ¿Se ha caído? No, yrene ha sobrevivido ¡No! ¿Pero por qué no se ha agarrado? ¿Por qué no ha trepado? Oye, ¿por qué no trepo yo, tampoco? ¿Por qué está trepando todo el mundo menos yo? ¡Hijo de...! ¡Uh! Ahora que tengo el punto os vais a enterar Pedazo de perras Espera los ayunas Voy a volver Voy a volver solo para... Para joderos Para hundirlos ¡Viste, Irene, tío! ¡Qué pesada! ¡Ay, qué hostia me ha dado! Te lo has llevado, eh, de gratis Se le iba a dar a Irene Y me la llevo, llevo por tonto ¡Lo tengo! ¡Hola, Morgan! Regalo de bienvenida, tío Gracias, tío Clauser, regalo de bienvenida Regalo de bienvenida, Clauser Aparta, ¿verdad, este, hijo? ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Es por el agujerito ese? ¡Ay, Dios mío! Y reinicia ¡Qué rata! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ay, qué cabrón el varo, chaval! He visto la trampa, he visto la trampa, tío ¡Hay una trampa, eh! ¡Hay una trampa terrible, además, eh! Para el que pase primero ¡Hostia! ¡Se la llevó, se la llevó, se la llevó! Alguien se la ha llevado Esa era la trampa Clauser creo que se la llevó Pues bien está Bien llevada Bien llevada Pero creo que hay más, eh Bien llevada ¡Ay, tenía que haber caído antes, tío! Tenía que haber caído antes ¡No, ya voy quinto! ¡Ya me va a dar pantallazos! ¡Sí! Pues dame otro ¡Ostias! No hemos leído No hemos leído Los chistes, N ¡Ay, los chistes! N, no hemos leído el chiste Eh, Braster Cada vez que paso de quinto Es cuando me dan los pantallazos, tío Lo tengo comprobado ya Sí Pues voy cuarto Si voy cuarto no me dan A ver, nos ponemos aquí, ¿vale? Como piñatas, tú Tú, pero nos ponemos aquí como piñatas, hombre Lo que me dester es que os den una... ¡Hola! Dios, chaval Dios, chaval La que me he pegado Os he visto, os he lio los pies Y os huelen fatal, eh La verdad ¿Qué dices? Si me acabo de duchar Lavaron los pies con lejía, hijo Para que me mate todas las bacterias Mira, el grauser huele ¿A qué huele? Ah, eras tú Era Braster el dedo en el culo de antes No quería decir, tío, pero... Me ha fiao ¡Uy, Irene! ¡Uy! ¡Hola, bebé! ¡Fargan! Joder, una pelea aquí Cuando está todo el mundo viniendo La verdad es que... La verdad es que... Tocó un poco los cojones Vale, lo están haciendo muy bien, eh Lo están haciendo muy bien ¡Uy, muy buena, eh! Vale, vamos, Fargan Vamos para adelante Toma, te metí un puñetazo, Klauser, hijo Que te la has llevado de regalo, tú ¡Ja, ja, ja! Tú con Klauser... Tienes que tener cuidado Tengo que adelantar... Tengo que adelantar... Tengo que adelantar un puesto Aquí Venga, venga, vente, vente Para que no me den los pantallazos Vente, vente Que ya estamos Galvatrón y yo aquí Vamos, vamos ¡Dios! Vale, lo tengo Creo que ahora no me da pantallazo Porque voy uno, ¿ves? Galvatrón, me has tirado ¡Ah, inútil! Hay que ir por los molinos, chavales ¡Ah, inútil! ¡Ah, me he torcido! Y ahora sí me ha dado un molino, tío ¡Ja, ja, ja! ¡Hombre! Fargan, tu suerte Tu suerte molinera, tío ¿Tú estás seguro que no eres de molina, de seguro? ¡No! ¡De molina! ¡Seguro! Con la cantidad de droguito que hay ahí ¡Eh! Y va adentro Y va adentro Me han estafado Me han engañado Me han engañado Lo tengo ¡Dios! No sé quién ha pasado Pero terrible, ¿eh? ¡Ay! Está malo Lo siento Lo siento, malo Pero es que si te metes debajo de mi Y ruedas Pues es lo que tiene ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no, no! Ven aquí, ven aquí Ven aquí Ven aquí ¡Venga, es que se lo van a pasar! Vamos a la segunda Vamos, vamos Vamos a la segunda A ver Sí, 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 sí A ver, la segunda La segunda Es peligrosilla, ¿eh? La segunda Es algo Pero, pero ¿Cómo se han pasado, tú? La segunda Es algo peligrosilla ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¡Vargan! ¡Vargan, mira dónde estoy! Aparta, paro de aquí ¡Vargan, mira dónde estoy! ¿Dónde? Esa es buena zona, ¿eh? Vamos, vamos a ver quién viene Vamos a Cojamos el punto primero Y volvemos Sí, vamos Sí, venga ¡Hostia! ¡Hostia, margan! Terrible Vale, ahora vamos a volver A tocar los huevos Sí, venga Sí, sí Se puede Se puede subir Tía, pero es que no ha entrado nadie todavía, ¿eh? Y te quita ¿Qué haces, Varo? No ha entrado nadie, ¿eh? Todavía Vas muy atrás, ¿eh? Sí Diría que sí A ver, llevamos 38 minutos Podemos tirar y que se hagan el BF Las ratas Pues también A ver, cuidado aquí Ir por el borde No se hay ratatopos A ver, Fargan ¿Por qué borde? Yo no he ido por el borde Bueno, bueno, bueno Yo no he ido por el borde, ¿eh? Es verdad ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Buenísima, Maro ¡Qué buena! Espectacular Espectacular No, lo va a dar del tirón ¡Uh! ¡Me da del tirón, tío! Yo, yo, a mí me ha dado, ¿eh? Me ha dado del tirón Del tirónaco, tú A mí me ha dado, pero del tiri No lo pienses Solo... ¡Oh, Dios! Lo has visto, ¿no? ¡Lo tengo! ¡Uh! Por el lado, por el lateral Por el lateral ¡Noooo! Por el lateral Dos de dos, ¿eh? Dos de dos ¿Qué lateral? Tú me caso Ha llegado alguien, Braster Yo... Es que ahora vais a tener que pasarme a mí No, 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 la caja No te creas, ¿eh? De hecho Si paso entre los dos Me retenéis entre los dos ¡Qué rata! ¡Viene alguien! ¡Corred, insensatos! ¡Viene alguien, corred! ¡Corred, ratatopos! ¡Joder! Todos a la verga, tío ¡Hemos muerto tres! ¡Me lo paro! ¡Has vivido, barro, tío! Espera, espera, Fargan Esperate, esperate Esperate Que con esto seguro Que me lo paso bien Mira, mira No, tú vas hacia abajo ¡Jajajaja! Tío, seguro que le meto Seguro que le meto un tiraco A alguien en la cabeza He tirado a uno A uno le he tirado ¡Corred, insensatos! ¡Lo tenemos! ¡Dios! Bueno, lo tienes tú solo Porque el otro Se ha ido Burundi A ver No me lo puedo creer ¡Jajajaja! 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 ¡Jajajajaja! Muy buena Clauser, tío ¡Jajajaja! Buenísima Clauser Está la meta aquí, eh Está la meta aquí ya, eh A ver, pero yo no me voy a ir sin tirar a Clauser, tú Es verdad No puedo perder la oportunidad ¡Jajajaja! Se va a ocurrir una idea, incluso mejor, ¿eh? ¿Sí? Bueno, no, no ¿Qué idea? Hay que hacerle tapón Tapónalo, tapónalo ¡Oh! ¡Adiós! ¡Y se marchó! Y a su barco lo llamo Bueno, yo creo que podemos dejarlo Seguimos, seguimos, sí, 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 seguimos Aparta, aparta, me cambió Eh, pero la meta, la meta está aquí, está andando, creo, ¿eh? ¿Cómo? La meta es que la... No, no, reinicio, 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 reinicio Reinicio, reinicio No, 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 reinicio, reinicio, reinicio Vale, la meta es que estás de... La voy a intentar Bueno, bueno, es que me ha dado la pata de alguien ¡Galbatrón! ¡Galbatrón, mando tú con tu pierna! ¡Oh, tío, qué pena! ¡Galbatrón, mando con tu pierna inmunda, tío! ¡No, Barba ha terminado ya, tío! ¡Hostia, he ido directo para... He ido directo al centro, tú ¡Me he cargado a Closer! ¡Eh, eh! ¡Pero que me lleva el viento, eh! ¡Que sí, que sí! ¡Que parece que está torcidísimo! ¡Hostia! ¡Closer, lo siento, Closer, tío! Tenía que hacerlo Estamos en paz ¡Closer, no me he conseguido! ¡Hola, hola! ¡Hala! Pero... ¿Y cómo ha caído Baro, el primero, tío? ¡Ah! ¿Cómo, cómo, cómo? Alejandro dice... Ya acaben la partida que estoy sufriendo en el inicio ¡No, joder! ¡No, en el inicio! ¡Eh, pero que hay un viento que como que te tira para las paredes! ¡No, lo tenía ya, tío! ¡Me ha llevado el último aspa, tío! ¡Ahí me tira para las paredes el viento! ¡Que sí, que sí! ¡Tira, Cáncer, sin miedo! ¡No, ni, ni, ni! ¡No, los dos pa' bajo! ¡Ja, ja, ja! ¡Los dos pa' bajo nos hemos ido con la mujer! ¡Los dos, tú, del tiri! ¡Ja, ja, ja! Eh, llegando muerto te tendría que dar, eh... ¡Tonto! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Tonto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, este es aqueroso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dios! ¡No, está aquí Irene! ¡Corre, Cinsensatos! ¡Corre, corre! ¡No, no! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Me da como un viento a la izquierda, tío! ¡Que sí, que sí! ¡Yo me estoy tirando para la izquierda por eso, tío! ¡Mira, Irene ha pasado a la primera, tú! ¡No me lo puedo creer! ¡A la primera Irene, tío! ¡Qué suerte, tío! ¡Que te vayas, Cláusel, de aquí! ¡Qué suerte! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey, Fargan! ¡A la primera Irene, tío! ¡O sea, qué suerte, tío! ¡Nada, me he dado con el primero, tú! ¡Con el primerito! ¡Primerito nomás! Luego, Cláuser, tú y yo aquí, como tontos Es que a mí, a mí no me va, no me va bien, eh O sea, me va como que me da un viento y me tira para otro ¡Oh, no tengo! Para otras dimensiones, tú Me he ido por la derecha Por la derecha, dejándome caer No, pero mira, 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 ¿ves? A mí me tira, es que me tira para la izquierda, tío No sé por qué Ni idea, tío ¡Hala, hala! ¡Sin miedo, Cláuser! ¡Hostia, estamos jodidos! ¡Eh, tú que estés en el principio, tú! ¡Estamos jodidos, tú! A ver Te veo, Fargan Vale, es por la derecha, es por la derecha Pero, ahora Te veo, sí, por la derecha ¡Oye, de verdad! ¡El primero! ¡El primerito lo más! ¡El primerito me ha recogido! ¡Te lo ha llevado puesta, tío! ¡Me ha creado sentido! ¡Como si fuese una carcamonía! ¡Más para la derecha! ¿Sabes? ¡Más ahí al bordecito! ¡Esa es buena! ¡Ve, pero ve! ¡No! ¡Es que... ¡Ah, el airecito! ¡El airecito! ¡Sí, sí! ¡Me lleva para la izquierda y para la derecha! ¡La brisa marina, tío! ¡La brisa marina, tío! ¡La brisa mariana, tío! ¡La brisa mariana! ¡No es marina, tío! ¡Marinador! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Me tira hacia la pared, tío! Pero es que si lo hago por la izquierda No me tira para la derecha Me tira para la izquierda Así que no sé ¡Tiene causa terminado, eh! ¿Cómo? Fargan, ¿qué te vas a hacer en F? Puede ser, ¿eh? No, no, somos 17, tú ¡Ojo! ¡Esa es buena! ¡Esa es la buena! Era, era, era buena Era buena Esa era buena Lo era Hasta que te has chocado Yo no lo voy a hacer No voy a hacer la sucia ni nada, ¿eh? Lo voy a intentar hacer ¡Joder, el primero, de verdad! De verdad, el primero con el que más estoy muriendo ¡Vamos, Fargan! Yo confío en ti, tío Esto te la pasas, mira No, creo que me va a matar el primero, tal O el segundo El segundo Yo, mirad, he apuntado, tío Yo he apuntado Ahí, por la derecha No, si apunto, si apunto me da el aire Si apunto me da el aire, tío El aire, tío Sí, el airecito Si apunto me da el aire Es el viento quejumbroso Es sin apuntar, tío Los vientos quejumbrosos, tío Los vientos quejumbrosos vienen y te llevan Te has quedado cargando como un choricito en la segunda Nada, que no hay manera, de verdad Aquí está N ahí, tío O sea, terrible No te vas a hacer NF Porque no se lo han pasado Pero que me da un aire, tío Y me tira para la derecha No sé qué pasa O sea, no caigo recto ninguna vez Hostia, tío Qué bien me lo he pasado aquí, eh De verdad ¡Au, Fargan! El segundo, tío Si no me da el primero, me da el segundo Pero has llegado a meta, en verdad, eh Muerto, pero... Pero has llegado No, no, he llegado A ver Nada, yo voy para el centro No voy recto, tío No sé cómo tirarme Escucha, escucha Tú eres el rey de esto Sí, sí, sí Pero no, no Es que no puedo hacer nada Mira Mira Si me tiro apuntando Mira Me va para la pared, ¿ves? Me va para la pared Y si me tiro Tírate apuntando un poco más para el centro Apunta un poco más para el centro Hostia Hostia Eh... Mal, mal visto, eh Mal, mal hecho Hostia, qué hostia se ha pegado Oh, Dios La N Pero por qué me... ¿Por qué me pone...? ¡Ay! Esta la tenía Esta la tenía Si paso eso La tenías, eh La tenía Si paso el primero La tenía, tío Puede que me hagan F, eh Braster ¡Hostia! No, no creo, no creo No creo porque son 17 ¿Sabes? Tiene que acabar el... Yo soy 8 Voy 8, Braster Sí, sí Pero que... Que eso Que tienen que acabar 9 Oye, de verdad La primera Me está poniendo muy nervioso Oh, se me ha bugueado Ahora Parca Dime Parca, tírate con moto No puedo, tío Creen porco Tírate con moto Es que no me va bien No sé por qué, tío Tú cuántas motos hay ahí, tú Es que es algo personal esto Ya, Braster Ya es algo personal Ya se lo tiene que hacer ¡Ah, ese es bueno! ¡Ah, tío! No, no, no No voy recto nunca, tío No sé qué pasa, tío O sea, es imposible Que de estos intentos Ninguno haya llegado ¿Sabes? La... El... ¡Oh! Otra vez otro, tío No, pero da igual Da igual No, iba para la pared Iba para la pared igualmente ¿Ah, sí? Sí Tírate para la izquierda No sé ¿Cuántas motos hay ahí, tú? Mira, mira, mira ¿Lo ves? Voy para la pared, tío No entiendo Mira, mira Nada No puedo, tío Sí, sí Te veo, te veo Te veo que te vas directo a la pared, eh Todo el rato a la pared, tío No entiendo Mmm... No sé Lo bueno es que Aunque entren todos No te haces en F Porque no está el noveno ahí Mira, 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 mira No, no, no No, no Siempre para la pared Siempre para la pared Pero es que si me voy por el... Qué pena, tío Si me voy por la izquierda Mira, mira, mira Ya verás por la izquierda Mira Atento, eh Sí Mira Ahora va a irse lo que ya Mira, mira, mira Pero por poco, eh No sé, tío Sin apuntar para la izquierda Voy a ir a lo mejor A ver No sé Yo lo he hecho por la derecha, tío Ojo Ojo Era por la izquierda Sin apuntar Te lo has pillado, ¿no? Sí, sí, ya lo he pillado Vale, he abierto He abierto los NFs, creo, eh Eh, creo que no Creo que tiene que llegar el noveno, tío Así que si tiene que llegar Hay uno que está aquí Eh, bueno Erin Está aquí parado y todo Erin Pobrecita Pobrecita Erin Erin Si te sales tú Sabes los NFs Piénsalo A ver Airam es el siguiente Que va A ver Airam Eh, ¿dónde está? ¿Dónde está Airam? Es que se me ha quedado la pantalla en negro, tío Airam está... Creo que estaba saltando conmigo Por favor, la pantalla en negro ¡Ah! Creo que está saltando conmigo Ahora No, Airam no está saltando conmigo Ah, no, están los estos todavía A ver ¿Quién es? Airam es el noveno Ah, pero no es Pero entonces ya tendría que haber empezado los NFs Si el 8 ha entrado No Que somos 17 8 y 8 son 16 Falta uno Ah, falta Airam Pues a Airam le queda un rato, eh Uh, o que se salga alguien de la cola Uy, ¿qué es esto? ¿Qué he hecho? Hostia, Airam Te queda... Bueno A ver, no te queda en verdad Pero... Porque está en la meta y ya Pero... ¡Corre, Airam, corre! ¡No toques eso! ¡No toques eso! ¡No toques! Vale, vale Ya lo tiene Bueno, tiene que pasar Tiene un punto aquí yo creo, ¿no? Tiene este punto Tiene este punto Está bien, está bien Mira la de motos que hay delante Brast Sí, se lo han visto, tío Yo creo que por eso hemos tardado tanto en cargar Por el... Por el lag que hemos creado, tío En el... ¡No! ¡Adiós! Se prendió esta güeya Le dio, le dio Se prendió esta güeya Bueno Fargan El caso es que Ha estado muy guapo Ha estado muy bien Muy, muy, muy guapo Y fíjate que a mí me ha costado muchísimo el final, eh Sí, tío No, pero bueno Y a mí también, eh Venga, Airam Le da el pantallazo negro, eh Puedes abrir los NFs Eh, no Fin de carrera 25, 24, ¿cómo? Eh, ¿alguien ha entrado antes que él? Hasta ha salido alguien Se ha salido... Se ha salido alguien, sí No, Airam Te han hecho NF ¿Quién se ha salido? Te han hecho NF, Airam Galvatrón Galvatrón y Clouser, tú Te han hecho NF Galvatrón y Clouser, tú Vaya par de ratas, eh ¿Te has dado cuenta? Te han hecho NF Tenlo en cuenta, Airam Tenlo en cuenta Para próximos... Estoy cabregado, dice Muy bien Yo confiaba en ti, Airam Pero al final... Bueno, bueno Ha sido... Lo de Baro ha sido la polla, tío Se ha tirado a la primera y lo ha pillado a la primera Se ha tirado y a la primera lo ha pillado, Baro Y luego... Tres minutos después Lo he pillado yo Y luego... Seis minutos después lo he pillado No, no, seis minutos tirándome he estado y muriendo Seis minutos, chaval Es espectacular Increíble Tres minutos después...